Hola amigos, bienvenido una vez más a mi canal Estrellita Creativa. En el día de hoy les traigo este hermoso proyecto. Es un nieve escalera, el cual pueden ustedes hacer y decorar la escalera y la pueden ubicar en la chimenea o en el arbolito. Como pueden observar, tiene varios muñequitos. Todos se trabajan con este mismo molde. Yo hoy les voy a enseñar a hacer este muñequito y con este ustedes utilizan su creatividad y mucho amor para elaborarlos. Si deseas adquirir los moldes, los puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Aquí les dejo mi lista de materiales. Empecemos. Este es el cuerpo. Entonces lo vamos a coser desde aquí hasta acá. Y la cabeza la vamos a coser desde aquí hasta acá. Estas son las piernas. Las vamos a coser todas alrededor. Estos son los brazos. También igualamos acá bien. y los vamos a coser todos alrededor. Todo. Estas son las manos. Y las vamos a coser también de esta forma. Alrededor. Dejamos aquí abierto y aquí dejamos abierto. Estos son los zapatos. Esta es la parte de atrás del zapato. Lo vamos a coser desde aquí hasta acá. desde aquí hasta acá. Y esta es la parte delantera del zapato. Lo vamos a coser desde esta esquina subiendo hasta acá. Y lo mismo con este. Desde aquí subimos hasta acá. Aquí dejamos abierto. Estas son las plantillas. Estas son las plantillas. Aún a ellas no las hacemos nada ahorita. Cuando estemos armando el zapatico entonces las vamos a ubicar. Y este es el gorro. Lo vamos a coser desde aquí. Desde aquí hasta acá. Cuando ya lo tengamos lo tenemos aquí cosido. Lo doblamos aquí. Volteamos. Doblamos acá. Y cosemos de aquí a acá. Igualando bien. De aquí a acá. Y luego cogemos el dobladillito. Aquí tenemos el cuerpo del muñeco. Ya lo tenemos cosido. Miren. Y la cabeza lo mismo. Ahora que vamos a hacer. vamos a voltear. Vamos a voltear la cabeza. Así. Y la metemos aquí en el cuerpo. Miren que yo no volteo todavía el cuerpo. Solamente la cabeza. Y la volteo. La coloco aquí. la vamos a coser desde aquí hasta aquí con puntada cruzada. Miren. Miren. Puntadita cruzada. Listo. Miren. Aquí ya me quedó cosida la parte del cuello del muñeco. Y por este ladito entonces yo lo voy a voltear. Miren. Lo volteo. Miren. Así me tiene que quedar. Este cuerpo. Ahora miramos las piernas. Ya las tengo aquí cosidas. Entonces lo que voy a hacer es una línea aquí y una línea aquí. Miren que coloco una pierna para acá y otra para acá. No me pueden quedar así porque entonces voy a dañar la tela en el momento de cortar. Hago la línea. Hago la línea y procedo a hacer un corte aquí. Sin ir a cortar la tela de debajo. Hago el corte y por ahí voy a voltear y voy a llenar. Y con los brazos hacemos lo mismo. Aquí nos quedaron volteadas. Miren. Si ve que va una pierna para allá y otra para acá. Estos son los brazos. También lo mismo. Uno para acá. Uno para allá. Hacemos un corte y lo mismo. Vamos a cortar y volteamos. Ahora procedemos a llenar. Llenamos el cuerpo. Con la cabecita. También y llenamos los brazos. Llenamos las piernas. Y procedemos después a cerrar. Cuando ya lo tengamos lleno. Ya tengo aquí el muñeco lleno. Miren el cuerpo. Y cerramos acá con puntada ciega. Ahora vamos a pegar las manos. Entonces ponemos una acá. Primero ponemos una puntadita acá. No se les olvide que la abertura que hicimos para llenar el muñeco la tenemos que cerrar. Ponemos aquí. Salimos acá. Y vamos a pegar los brazos. Miren. Los brazos tienen que quedar aquí. Entonces. Mandamos por acá. Salimos acá. Y vamos con el otro bracito. Mire que la costura tiene que quedar así adentro. Para que no se vea. Volvemos acá. Y le vamos a hacer unas tres pasadas. Por el mismo huequito por donde yo inicié. Miren. Miren acá. Y venimos acá. Miren. Llevamos una. Nos vamos con la segunda. Y venimos con la tercera. Ahí nos quedó. Nos quedaron los bracitos. Luego ¿qué hacemos? Volvemos. Y metemos la aguja aquí. Y la sacamos acá. Y aquí vamos a hacer el remate. Doble remate. Para que no se nos vaya a soltar. Miren. Yo le hice tres remates. Ahora vamos a pegar las piernas. Las piernas se pegan lo mismo. Miren los bracitos. ¿Sí ven que nos quedan para mover? Miren. Ahora vamos a pegar las piernas. Lo mismo. Miren que está cerrado el huequito que había abierto. Miren. Metemos acá. Salimos. Y lo pegamos aquí al cuerpito. Aquí. Calculamos ahí. Y ahí lo llevamos. Salimos acá. Y pegamos la otra. Y ahí nos van quedando las piernas. Miren. También le hacemos tres, cuatro pasadas. Aguja capotera. Para que no brieguen. Es mejor utilizar esta aguja. Miren. Van dos. Y tres. Y si quieren hacerle la cuarta, pues le hacen la cuarta. ¿Por qué? Porque las piernas son más gruesas. Volvemos acá. Salimos acá. Y hacemos el remate. Miren. Así. Un remate bien hecho. Unas tres pasaditas. Y ahí nos quedó el remate. Miren cómo nos va quedando. Miren. Quedan movibles las piernitas, los brazos. Y nos tiene que quedar así de esta forma. Miren. Y así nos han quedado ya nuestros zapaticos. Miren. Bien lindos. Miren. Bien formaditos los zapaticos. Y ahora se los vamos a colocar al muñeco. Entonces. Miren. Aquí está el muñeco. Vamos a coger un poquito de relleno siliconado. Y le vamos a poner a la parte de adelante del zapato. Miren. Y luego lo colocamos en el pie del muñequito. Miren. Así. Apretamos acá con esta mano. Y remontamos esta acá. Le ponemos una puntadita acá. Miren. Remontamos y fijamos acá. Y lo llevamos así. Lo vamos cogiendo con la pierna del muñeco. Miren. Listo. Y seguimos acá. Metemos la aguja y seguimos acá. No vamos a rematar porque tenemos que surcir un poquito para darle la forma al zapato. Miren. Aquí ya yo lo jalo un poquito y miren que ahí se me está ya formando el zapatico. Miren. Recuerden que este zapato se enseñó a elaborar en el video anterior. Miren. Ahí lo llevamos. Cogiendo la pierna. Llegamos acá y hacemos el remate aquí por dentro. Puede ser en este lado o en el lado que ustedes quieran. Pero que les quede el remate por dentro. Miren. Doble remate. Y ahí nos queda. Ya vamos a poner el otro zapatico. Miren cómo nos va quedando el zapato en la pierna del muñeco. Si ven que es un zapato bien bonito. Miren. Un poquito complicado pero lo hacemos despacito y nos va a quedar lindo. Miren. Bueno. Una vez colocados los zapaticos miren cómo nos queda el muñequito. Cómo nos va quedando. Miren los zapaticos. Si ven que queda bien bonito. Mirenlo. Ahora vamos a colocar las manitos. Ahora ya tenemos aquí las manitos cosidas. Miren. Todas alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar acá esta partecita. Y le vamos a coger un dobladillo. Un dobladillito pequeñito. Para que nos quede bien lindo el borde de las manos. Entonces miren. Así. Una puntadita sencilla. Y lo vamos cosiendo todo alrededor. Esto lo vamos a hacer con las dos manos. Bueno. Miren. Ya tenemos aquí las manos. Ya le hice el dobladillito. Ahora vamos a proceder a voltearlas. Y sacamos bien el dedito pequeño. Miren. Y vamos a coger un poquito de relleno siliconado. Miren. Un poquito. Y le vamos a colocar aquí en el dedito pequeño. Miren. Para formar el dedito. Miren. Y luego cogemos el dedito pequeño. Siempre queda hacia arriba. Cogemos y le ponemos el guantecito o la manito al muñeco. Miren. Ahí nos queda. Miren. Miren. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos la aguja. Podemos iniciar acá en este lado. Metemos el aquí por debajo. Y vamos a sucir alrededor. Cogiendo la manito con el brazo. Miren. Así. Seguimos. Miren. Y llegamos acá y vamos a jalar un poquito para darle forma a la manito. Miren. ¿Sí ven? Aquí le damos forma a la manito. Apretamos aquí y le hacemos otras dos pasaditas. Y fijamos lo mismo que fijamos el pie, el zapato. Por debajo del guantecito lo vamos a fijar. Miren. Salimos acá. Jalamos un poquito. Y lo vamos a fijar aquí. Con doble remate. Bueno. Ahora vamos a decorarle la cara. Entonces vamos a hacer los ojitos. Salimos acá. Vamos a dejarlo con pestañas. Si le quieren colocar pestañas, le pueden colocar. Y si no, pues lo dejan así. Solamente le ponen el ojito. Pero aquí vamos a trabajarlo con pestañas. Para que ustedes aprendan a hacer las pestañas. Si tienen un pedacito de tela por ahí, pueden ensayar las pestañas. Miren. Hacemos acá esta línea. Metemos acá y volvemos a salir en el centro. Una. Nos vamos con la otra acá. Un, dos. Y le hacemos la tercera pestaña. Y tres. ¿Y qué hacemos ahora? Rematamos aquí en el centro. Vamos a hacerle un rematico ahí para fijar las pestañas. Y le ponemos el ojito. Miren el ojito. Y lo mandamos por aquí mismo. Por acá. Miren. Jalamos. Jalamos. Podemos hacerle doble para que nos quede bien fijo el ojo. Miren. ¿Sí ven? Y lo mandamos acá. Y jalamos. Que nos quede hundidito el ojito. Miren. Oprimo acá con el dedo. Sostengo acá. Y remato. Doble remate. Para que no nos vaya a mover el ojito. Y nos va quedando así. Miren. Ahora hacemos el otro. Puedo irme por este lado. Y salgo aquí. Acá. Miren. Lo mismo. Hundo. Miren. Vuelvo acá. Lo mismo. Sigo hundiendo. Y ya procedo a hacerle la pestaña. Miren. Coloco así. Y salgo aquí en el centro. Una. Dos. Tenemos que calcular la distancia de las pestañas. No nos pueden quedar con bombitas. Porque entonces nos va a ver un poquito feito. Entonces aquí yo voy arreglando el hilo. Y tres. Acá. Miren. Le quito la burbujita ahí. Miren. Remato. Y pego el ojito. Miren. Doble pasada del ojito. Miren. Aquí. Vuelvo. Lo cojo acá. Y vuelvo por el centro. Miren. Ahí. Jalo. Jalo un poquito. Sostengo. Lo volteo. Y lo remato aquí. Miren. Ahí me queda ya listo el ojo. Ahora vamos a. Miren cómo nos queda. Miren. Ahí lo llevamos. Ahora le vamos a poner la nariz. Ponemos la naricita. Y mientras la nariz seca le vamos a hacer la boca. Puntico aquí. Puntico aquí. Miren. Y la bajamos acá. Empiezo aquí hasta llegar acá. Miren. Y luego aquí. Hasta llegar acá. Listo. Vamos a iniciar con la boca. Les voy a dar nomás el inicio porque recuerden que esta boca yo ya la enseñé a hacer en el primero y segundo video. Entonces empezamos así. Y la seguimos aquí. Salimos más adelante. Y la continuamos. Así la vamos a ir haciendo. Miren. Una. Y dos. Y seguimos. Y así vemos cómo nos queda la boquita. Ahora vamos a colocar el gorro. Acuérdense que yo les dije cómo teníamos que coser el gorrito. Entonces el gorrito nos va a quedar así. Miren el dobladillito que les había dicho. Ahora qué vamos a hacer. Vamos a hacerle aquí unos flecos. Así unos flequitos sencillitos. Miren. Volteamos. Y le ponemos el gorrito al muñeco. Esta línea va atrás de la cabecita. Y le ponemos aquí el gorrito a nuestro muñeco. Miren. Y ahí lo llevamos. Miren. Ahí nos va quedando. Pegamos también el lado de atrás. Bueno. Ya le tenemos pegada la gorrita. Mientras nos termina de quedar bien pegadita. Lo vamos a maquillar. Vamos a echarle rubor. Miren. En forma circular. Así. Forma circular. Que nos quede bien coloradito. Para que se nos vea bien lindo. Le vamos a poner la bufanda. Esta es la bufanda. La doblo acá. Y le voy a hacer también unos flequitos. Miren. Así. Y se la colocamos. Miren. Ponemos la bufandita. Que nos quede bien bonita. Bien fija. Sacamos acá. Le arreglamos. Miren. Que nos quede así la bufanda. Bien colocadita. Miren. Así. Ya tenemos ahí la carita. Y ahora vamos a armar el gorrito. Entonces aquí adentro. Le vamos a colocar un poquito de relleno siliconado. Aquí. Miren. Y le amarramos con un hilo dorado. Doble vuelta. Fijamos. Y hacemos el moñito. Que nos quede bien lindo. Miren. Toca siempre hacerle remate al moñito. Porque el hilo dorado tiende a soltarse. Porque es un poquito liso. Le sacamos acá bien las... Los flecos. Del gorrito. Y ahí nos quedó nuestro lindo muñequito. Mirenlo. Ahí está. Ahí lo tienen. Bien lindo y bien hermoso. Listo. Miren. Así nos queda nuestro lindo muñequito escalera. Acuérdense que les dije que podemos hacer varios muñequitos. Podemos hacer Papá Noel. Simplemente cambiamos la carita. Si lo queremos para decorar algo. También lo podemos dejar así. A recostadito sobre algo. Miren. Sobre una mesita. Se ve tierno. O simplemente lo dejan así sentadito. También sobre una mesita. O lo colocamos en la escalera. Espero les haya gustado. Y se eliminan a hacerlo. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si fue así. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y no olvides. Activar la campanita. Para que reciban las nuevas notificaciones. De mis nuevos videos. También no olvides dejar tus comentarios. Y nos veremos la próxima semana. Con un nuevo proyecto. Y un nuevo video. Chao. Chao.